Dejo pregunta, ¿Mos los actos constructivos son las herramientas que nos aporta el curso como el milagro, expiación, relación S? A ver, vamos a ver. El milagro, la expiación, la relación santa, te llevan a actos constructivos. El milagro representa una visión amorosa ante los demás, nada más. Cuando tú ves con amor a otros, tienes actos constructivos, pero cuando tú los ves con miedo, tienes actos destructivos. Los actos constructivos son consecuencia de percibir correctamente. Para ello necesitas la expiación, la relación santa y los milagros, y por supuesto el perdón. Tenemos muchos actos destructivos día con día. Pero, gracias al milagro, eso puede cambiar. Mi acto constructivo es escucharte pacientemente. A través del no juicio y a través del perdón, logro entonces ofrecerte algún tipo de solución. Pero sobre todo, de acompañamiento. Entonces, es un acto constructivo que nació del milagro. Si no nace del milagro, no podríamos llamar que es un acto constructivo. Y además, no necesitaríamos nosotros aprender a expresar actos constructivos. Eso sucede de forma natural. Tenemos que aprender a milagrear, a perdonar, a expiar, a relacionarnos santamente. Eso es lo que enseña el curso de milagros. El acto constructivo es una consecuencia. Porque tiene que ver con el hacer del mundo. Y el mundo es un efecto. Entonces, el acto constructivo es también un efecto. La causa es el pensamiento que da lugar a que el acto constructivo esté construido de amor. Porque, si yo te digo que un acto constructivo es decirle a alguien buenos días, entonces pensaremos que todos los que dicen buenos días tienen actos constructivos. Y esa es una falacia en la lógica. Podría ser que el acto constructivo te lleve a un buenos días. Pero no todos los buenos días son actos constructivos. ¿De dónde viene el acto constructivo de una percepción de amor? Puedes decir buenos días cuando hay amor. Porque eso es lo que el amor te lleva a expresar. Un simple buenos días. Un abrazo, un qué necesitas. Una sonrisa, tal vez un abrazo de una forma en la que no haya palabras, pero hay un acto constructivo de trabajar juntos, de hacer algo juntos. Eso es lo que te quería comentar, querida Ale. Para que veas que entonces, los actos constructivos son efectos que surgen de las herramientas mentales que el curso de milagros nos da. Así como el milagro, también el perdón. Y por eso el curso primero se enfoca a tu manera de percibir y luego a tu manera de actuar como consecuencia. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios. Aplausos. Aplausos.